La fiesta es un conjunto de todos, es religiosa, es pagana, es fiesta, todo es que lo tiene todo completo. Cada año va evolucionando, este año por ejemplo se ha hecho una armadura de fibra de carbono, que la vamos a probar este año a ver qué tal nos sale. El mayordomo se hace encargo de todo lo que corresponde hacer, máscaras, comida del día 19, comida del día 20 y de las migas, de hacer las migas para todo el pueblo. Jarramplas simplemente se limita a hacer los actos que tiene que hacer Jarramplas y el mayordomo tiene que correr con los gastos de la fiesta. Yo te diré Jarramplas porque me gusta mucho la fiesta, la vivo mucho y cada año la vivo más y por eso decidí ser Jarramplas. Decidir ser Jarramplas porque me gusta, porque es una fiesta que me encanta, que lo lleva muy dentro. Me apunté otra vez en el año 2000 para ser en el 2015 cuando nos ha pasado 15 años después. Y es un orgullo para un peonálego ser Jarramplas. Me volví a apuntar después de ser Jarramplas porque el otro compañero no lo había sido, porque es con nosotros este año, y nos dijo que si queríamos volver a hacerlo con él y nos apuntamos. No se puede explicar lo que se siente yendo dentro. Un orgullo va a ser peonálego estar ahí, es algo inexplicable. Dentro de la máscara se siente, pues no sé qué decirte, una sensación única, que simplemente lo puede disfrutar el que está vestido. Mucho orgullo de estar ahí metido y poder serlo. Miedo, yo no, miedo creo que no hay, es respeto, tanto el que está dentro como el que está afuera. Hay un respeto mutuo. Porque no se tira en sí al que va, al que está dentro de Jarramplas, se tira lo que es a la figura de Jarramplas. Bueno, Jarramplas, no sé, por parte mía no es que se sienta miedo, se siente mucho respeto hacia las personas que están fuera, que te están tirando. Miedo, no. Hombre, los que están fuera deberían tener un poquito de respeto también, más por el daño que les pueden hacer a ellos. Un nabo sin una protección hace mucho más daño que con las protecciones que nosotros llevamos. Y mucha emoción, porque quieras que los familiares y compañeros te van dando mucho ánimo y son realmente los que te hacen aguantar y tirar para adelante. Es un orgullo muy grande para Pionnal, lo primero. Y lo segundo, pues oye, creo que turísticamente debería de repercutir bastante en el pueblo, ¿no? Más turísticamente, ¿no? Y el reconocimiento a nivel nacional, pues tiene que ser bastante grande. Yo creo que para Pionnal le supone un beneficio, no para Pionnal solo, sino para todo el Valle de Jerte y Extremadura y todos los alrededores. Este año 2015 espero que te salga todo bien, que no pase nada y que la gente esté muy contenta de los Jarramplas del 2015. Que no haya daño para nadie, ni a los mismos que tiran, ni a ningún Jarramplas, ni a los ayudantes, no pasa absolutamente nada. Yo le diría a alguien que no conoce Jarramplas, pues que venga a verlo, porque es una fiesta impresionante. Que además va a ver una cosa que no ha visto ni en Extremadura, ni en Cáceres, ni parte de España, ni del mundo.